Hola, soy Clara y tengo 20 años. Soy universitaria y nunca he probado las drogas. Estoy aquí para recordaros algunas cosas que todos sabemos. Las drogas son nocivas para tu cuerpo. Provocan alteraciones psicológicas, paranoia, depresión, ansiedad y adicción. Y sobre todo pueden llegar a provocar tu muerte. Hay cosas que es mejor no probar. Di no a las drogas.